Esta gran afición sin proyecto y esta directiva se ha mantenido, ha hecho su esfuerzo y pues que los baños para la afición, los vestidores, etcétera, pero es la afición de Mérida, la afición de Yucatán y el propio proyecto del club merecen una infraestructura mejor que la que tienen el día de hoy. Con lo que ya se tiene, ¿se puede seguir aspirando a Primera División con esta infraestructura del carro centurrado? Pues mira, podrán seguir compitiendo, podrán seguir haciendo un gran esfuerzo, pero repito, la afición no merece que vengan a una instalación como esta. Están haciendo un esfuerzo, han mejorado muchísimo. La última vez que yo estuve, el alumbrado ya mejoró, los baños son totalmente diferentes. Creo que cualquiera de nuestra familia puede utilizar estos baños. El terreno de juego sigue estando impecable, los vestidores son otros totalmente, pero creo que un proyecto importante y una afición importante, tanto con lo que está haciendo la directiva, como la afición de Mérida merecen algo más que lo que tienen hoy en día.